Estados Unidos ordenó el retiro de todo el personal diplomático restante de su embajada en Venezuela durante esta semana debido a la crisis política que vive el país sudamericano. El pasado 24 de enero, el Departamento de Estado había ordenado la evacuación de su personal diplomático no esencial de Venezuela, aunque dejó a un grupo de funcionarios para gestionar la embajada en Caracas con capacidad limitada a proveer servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses. La decisión se tomó un día después de que el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la expulsión de todo el personal diplomático de Estados Unidos en el país caribeño y tras el reconocimiento por parte del presidente Donald Trump del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. Washington lidera una estrategia internacional para deponer a Maduro y entregarle el poder a Guaidó, quien ha recibido el reconocimiento de más de 50 países en su mayoría americanos y europeos, aunque también de Israel y Australia. Maduro, por su parte, mantiene el apoyo de Rusia y China, así como de Cuba y Bolivia, entre otros. Notimex.